¡Suscríbete! Ahí con el lente revelador, ¿quién puede hacer presencia? Ahí vemos la teleportación por parte de Kane que se adelanta hacia la calle central. Pero Shadow corre en su apoyo y este objetivo literalmente debería ser gratuito para Estral. Y es lo que te permite tener tanta presión en la calle inferior. Y afortunadamente también para Estral es que TakeOver llega con esa presión a la calle central. Entonces no hay nadie que pueda rotar a este dragón de las montañas. Infinity se queda con un dragón que ya empieza José de Odo. Ser que está solid, pero no creo que pueda ser mucho. Se acaba de ir a Kerman a la base, está Fikin farmeando y esto puede ser otro dragón para la escuadra de Estral. No viene Infinity a responder ese segundo objetivo para la escuadra de Estral. Un dragón de los infiernos que abre una grieta magistral para TakeOver. Hasta la grado 2 de este partido. Así que es importante cuidar en la parte superior para intentar buscar el 1 contra 1. ¡Ocerito! ¡Hace el titán argentino con la primera sangre en la calle superior! Tomando el 1 contra 1 de golpe, la primera sangre para Ace luego de una línea que le ha costado mucho sudor. Termina asegurando esa supremacía importantísima y habilitando también a su equipo a tomar el segundo heraldo de esta partida. Un heraldo que fácilmente puede golpear la zona superior del mapa y de esta forma, bueno, ¿dónde queda tu split pusher? Sí, y bueno, ahora para la escuadra de Estral. El hecho de que Infinity sea de este tipo de objetivos cuando tienes en contra un Heimer. Para Heimer es muy sencillo pulsear este tipo de objetivos. Entonces complica la situación aquí, cuidado con TakeOver, muy desgastado. Ocerito que se adelanta, las cadenas de corrupción perfectas, pero no terminan mermando el daño de Sabdi. Este carrido inferior, mientras tanto hace pelea como puede, busca la distancia. Termina asegurando esta, su tercer dragón en este encuentro. Compañeros de equipo terminan utilizando el desplazamiento. Ahí Soli tomando el objetivo sin problema, José Diodo desde la espalda hace también, buscando como puede, la iniciativa ofensiva en contra de Fikert, que simplemente con la piña explosiva decide reposicionarse. Se adelanta hacia la parte de atrás. Maravillosa entrada, qué bueno. El aturrimiento ahí lo está tomando de maravilla. El daño que es baso por parte de los chicos hace pelea desde la retaguardia también. Haciendo daño, Sabdi, como puede. Fikert que tiene que salir corriendo, no hay forma. Se adelanta, se lo van a buscar en el arbusto. Mucho daño por parte de Estral en esta batalla que les termina dando el alma del dragón de la partida. Increíble la jugada por parte de Estral. Verdaderamente no hubo nada que más que comentarse desplazamientos, evitando que se sienta cómodo para hacer el daño que necesitaba el equipo de Infinity. Y después de eso, llega a hacerle segunda a José. Y después takeover con una buena división imperial. Cuidado, Akerma no creo que se pueda robar este Nashor. Solamente puede ver cómo cae este objetivo y es uno más para Estral. La escuadra de Infinity, la escuadra de X, hace ver sencillo el juego. Verdaderamente se ve demasiado fácil. Va por cerito, dos para uno. Contraataque, gran duelo, pero no hay nada más que hacer. Es otro asesinato más para la escuadra de Estral. Y en la calle central, solamente buscando presión, Shadow ya está entrando muy profundo. En esta jungla rival van a buscar la grado 2. Shadow ahora en contra de Akerma el daño que le empieza a hacer. ¿Qué está pasando la torreta? Totalmente a la escuadra de Estral no puedes buscar un flanco porque no existe la posibilidad. Y ahí están las cadenas de corrupción. Entonces, ¡ay, qué daño! Sandy termina soleándose a Akerma y aquí Soled. También al borde de la muerte, Stakeover, su verdugo. Cerito en problemas en todo caso, una buscar al tirador de la escuadra de Infinity. Logra reposicionarse como puede el destello. Kane fuera también Cerito que tiene que salir corriendo. Pero él quiere tomar los asesinatos. ¡La flecha! Quiere adelantarse entonces. ¡Ahí llega la flecha! ¡Ay! Es concedido y que toma la vida de Kane hacia la calle central. Busca también a Cerito, calle inferior. Y ahí de plano con los básicos. ¡Esto es un exterminio a favor de Estral! Y es que, ¿qué está haciendo Estral? Está jugando increíble. Hace ver sencillo en League of Legends. Leno, me dieron ganas de entrar ahorita y jugar 10 partidas así de aplastantes. Estral está jugando otro League of Legends. ¿Qué es esto? Infinity ni siquiera se aparece. Y los jugadores de Estral ahora tienen dragón ancestral. Nashor. ¿Qué le puedes hacer a eso? Combinación matadora. En la parte inferior, hace destruyendo una estructura. Esto es prácticamente ya un Gigi. Lo están haciendo en vivo. Pero ni siquiera hay una respuesta. O sea, esto es Nashor para la escuadra Estral. Y hay que decirlo, aquí en la arena hay un montón de gente apoyando a Estral. Así que, esto se está viendo reflejado. Igualmente los partidos, los jugadores de Estral poco a poco están... La situación está complicada. La presión es hacia el inhibidor de la calle superior sin problema. Takeover que también va adelantando la oleada a la calle central con la bendición del Nashor. Hay las cadenas de corrupción que no conectaban de todo. Hace lo que puede Zambi también en distancia. Está, bueno, puede ser buena. Puede ser. De hecho, la última batea por equipos. Takeover utilizando la descarga de tiros certeros. Dos estructuras están solo cuidando este Nexo. Y los jugadores de Estral van por una partida perfecta. No han muerto ni una sola vez. Todos los objetivos para ellos. Igualmente, Nashor, Ancestral. No hay nadie que les haya dado nada. Los jugadores de Infinity solo pueden ver cómo los pokean con estas flechas penetrantes. Mucho daño hasta el momento. Hace en la parte superior. Ya todos se juntan en la parte central. Ahora sí, es momento de que Takeover utilice esta definitiva. La división imperial está lista. La estructura que cae demasiado rápido. Van a buscar a Hace. Uno contra uno en la parte de la izquierda. Pero Hace se pone agresivo. Cerito que empieza a correr. Cerito que está a punto de morir. Cerito que está un cuarto. Un poquito más. Y es un jugador de menos para la escuadra Infinity. Es la división imperial la que llega en estos momentos. ¡Levantados por los aires! ¡Samdi con flecha penetrante! Y esto es la explosión de los cristales color rojo que vamos a tener. ¡Leno! Ahí está reventando entonces a pie. ¡Tenemos victoria para Estral! En este primer partido de la serie. ¡A mejor de tres! No me lo creo, de verdad.